A ver, si me está gustando una persona que no es mi pareja, es mejor alejarme rápidamente. ¿Es un mito o es una verdad? Señorita Mitchell, la lógica dice que hay que arrancar. Sí, eso dice la lógica. Cartelito. Cartelito. O sea, depende de lo que uno quiera que ahí pase. Claramente si uno quiere que no pase nada, sí, arrancar. Arrancar antes de que sea demasiado tarde. Ahora, a lo que a veces puede pasar, el problema está en que a veces justamente reprimir ciertas cosas hace que eso se, como, ¿cómo decirlo? Aumente el deseo. Se exacerse. Sí, como que entonces la otra persona puede quedarme ahí y alisada, entonces que uno se escape así físicamente no significa que esa persona va a salir de la cabeza de uno. A veces puede ser peor. Y a propósito de esta cosa como de la infidelidad, ponte tú, muchas veces pasa que claro, uno está aburrido en el matrimonio y todo, que se aburre, digamos, o pasa, es normal que pase. Entonces, va uno y encuentra a otra persona que uno cree que no, esta persona es mucho mejor realmente, es apasionada y me escucha, se me entiende. Y uno cree que efectivamente encontró a esa otra persona, pero lo que hay que entender es que con esa persona probablemente no va a pasar quizás 100% lo mismo porque es una persona distinta, pero la estabilidad, de nuevo la cosa se va a poner plana. Es el tema, entonces a veces uno tiene la fantasía por no probar ciertas cosas, claro, efectivamente, por escapar. ¿Y por eso mucha gente mantiene la cancha 2? Por eso y por otras razones, supongo. No, no, pero me refiero por eso y otras cosas, obviamente, pero esa sería una de las razones por las cuales podría mantener esa sucursal. O sea, hay un montón de gente que efectivamente, si ustedes piensan así, tipo, Kike Morandés me ocurre así, algo así como que... Ah, por decir un nombre. Sí, se separa, se volocazo y vuelve, y vuelve a su mujer. ¿Me entendís? Como que uno mata fantasías también. Muy bien, pues mata fantasías. Yo no soy un agente de decir lo que está bien o está mal, pero no te sigo la realidad. Como muchas mujeres que fantasean con salfantes. ¿Te parece?